Música Somos un sueño imposible que busca la noche Para olvidarse del grito del tiempo y el tiempo Música Somos en nuestra ligera, hoy en fe y querido Dos ojas del viento, un muero otoño Somos dos seres en uno, que amamos en uno Música Por acordar en secreto lo mucho que tiene Música Somos dos seres en uno, que amamos en una canción Música 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 Música